Cuando se trata de idols, todos conocemos las dificultades por las cuales pasan para mantener una figura tan delgada tan acorde a los estándares coreanos. Las dietas estrictas que se ven obligados a seguir para bajar de peso pueden llegar a ser inhumanas incluso a tentar contra su vida. Nunca crean que los idols son realmente blancos porque eso no es real. Claramente si ustedes los ven sin maquillaje podrían ver su color de piel. Solo que como la historia de Corea dice, las pieles eran tan blancas como la porcelana. Ellos siguen eso. Incluso existen cremas para blanquear la piel que la mayoría de idols ha utilizado. Ha habido casos donde fancites blanquean a los idols. Una muestra de eso son las fancites de Aechan de N-City o Sunuo de T-Boys. Ahora sí el caso de Amber ex F-X que TikTok me tiraba y no sé por qué. Amber la ex integrante de F-X reveló estremecedoras historias sobre cómo tratan a los jóvenes que pugnan por un lugar en el medio artístico de Corea del Sur. No solo los obligan a hacer dietas inhumanas, también vivirían dependiendo de su empresa. No pueden expresar o mostrar su verdadera personalidad en cámaras según ex trabajadores de SM Entertainment. Si no tienes el peso ideal según ellos entonces definitivamente quedas fuera. Te dicen qué hacer decir y pensar, declaró Amber. Amber agregó que las empresas no dejan que tengas ayuda profesional, como psicólogos o terapia si es que tienen problemas mentales. Cuando escuchan que estás recibiendo ayuda te dicen, ¿qué? ¿por qué estás recibiendo ayuda? Eso es extraño, ese es el estigma contra la salud mental.